Estados Unidos, Base Naval Amphibia, Little Creek, Nockfork, Virginia. Aprendí dos cosas importantes ese día. El trabajo en equipo es la clave para cualquier cosa que quieras hacer con éxito. ¡Sangre! ¡Caca! ¡Sangre y caca! ¡Sangre! ¡Yo quiero sangrar también! ¡Oh, papi! ¡Me encanta jugar con tu arma! ¡Voy a tener cuidado! ¡Voy a tener cuidado de que te den, papi! ¡Que te den! Y dos, los cruzados son tan enemigos de sí mismos como nosotros de... nosotros. Sea lo que sea lo que los hace así, también los destruye. Ellos no perduran. Para sobrevivir tenemos que ser fuertes, sin dejar que la enfermedad de los cruzados nos invada el corazón, el cuerpo o la mente. Tenemos que ser puros. Y por sobre todo, permanecer unidos. Famílico Sound, Costa Norte de Calorín. ¡Unidos! ¿Y qué coño se supone que significa eso? Verano de 2009. Significa que es hora de elegir. Elijo que los jodan, porque han hundido mi barco, mi jodido barco, malditos hijos de perra. Su barco ya se estaba hundiendo cuando llegamos. ¡Eso no es cierto! ¡Es una maldita calumnia! Era una metáfora, imbécil. ¿Qué? Da igual. ¿Qué provisiones tienen a bordo? Pues veamos. Soy un pescador y estoy en un barco de pesca. ¿Por qué no intentas adivinarlo, pendejo? ¿Eres un buen pescador? Puedes apostar tu culo anímico que sí. ¿Tripulación? Tengo una mujer. ¿Una mujer? Atada en la bodega. ¿Está infectada? Está loca, pero no está infectada. Está bien, está bien. Cojan a la mujer y dejen mi puñetero barco. Va a charlar con la mujer y ver su estado físico, mental y todo eso. Así que no sacas concusiones antes de tiempo, ¿entiendes? Es médico. Sí. Muy bien. Porque sin duda va a necesitarlo. ¡Capitán! Las manos donde pueda verlas. ¡Pese esto, imbécil! ¿Doctor? Aquí. ¡Ah, puta madre, Mandy! ¿Por qué te has cagado encima otra vez, sucia perra inmunda? ¡Cuida tu lenguaje! La mujer me pide que no le pegue. Que él encadenó solo para que no saltara por la borda para suicidarse. Y matar al bebé. Vas a estar bien. El bebé también lo estará. Vendrás con nosotros. No te preocupes. Ya sé que tardan mucho, pero el capital es demasiado listo para caer en una trampa. Y no, no me importa qué digas, Susan. Sé que piensas que yo soy más listo que él. Que yo me metí en una de esas trampas y salí con nuestro hijo vivo. Pero teníamos hambre. Mi juicio estaba dañado. Así que lo único que tenemos que hacer es confiar en el capitán. ¡Ay, puta madre, idiota Pit! No sé cómo has podido sobrevivir tanto siendo un tonto. Deja de decir que el capitán es como Pupéye, maldito hijo de perra. Y pórtate como un hombre. Es lo que necesitas hacer ahora en este mundo, ¿entiendes? Vaya, hasta que la guardia dice algo que es coherente. No incitemos un motín, Susan. Después de todo, nosotros seguimos siendo invitados del capitán. Y míralo. Ahí viene. Jerry Stilwell y su esposa, Susan. Jerry era diseñador de armas para Dr. Martin. Mi título de hecho es ingeniero de armas, pero... Si te haces sentir eso bien, puedo aceptarlo. Kimo Okano. Kimo era capataz de una plantación de Uau. Antes de unirse al ejército en Estados Unidos. Él es Peter Zygman. Pit. La familia de Pit dirigía a la constructora más importante de Filadelfia. Ya conoces al Dr. Ilan. El Saber. Y ella... Ella es Stern. La segunda al mando. Si ordenan... Ustedes obedecen. Estos son Frank... Nesby, ¿verdad? Y Mandy. Frank es pescador. Jódete, maldito pendejo. Puta madre. Tenemos menos de tres horas antes del amanecer. Vamos a mar abierto. Frank, ve con Kimo. Él te mantendrá raya. Amanda, ve con el Dr. El Saber. Una mierda. Una mierda. Oye, espera, espera, grandulón. ¿Qué crees que estás haciendo? A partir de ahora... No hay más palabras malsonantes. No hay más palabras malsonantes. Ni lenguaje vulgar. Eso es lo que dijo Stern. Y todo el mundo ha respondido con un... Sí, señora. ¿Qué cojones? ¡Ah! Verán algo que tienen que entender en el... Transcurso del viaje en este barco. Es que el incumplimiento de las órdenes del capitán. Resulta en el inmediato y severo castigo. Será mejor que considere eso como un único y último aviso. Sí, sí, ya entendí, ya entendí, ya suéltame. Stern le advierte. Que si vuelve a hacerlo, le soldará la mandíbula al cráneo. Tengo mucho que pensar. Gracias a Dios, Stern está conmigo ahora. No, no puede huirnos. La mantengo sedada mientras la estabilizo. Tiene una severa deshidratación. Ya sé lo que te preguntas, Stern. ¿Que si la violó? Puede ser. Pero no hay daños visibles en su vagina o en su ano. Tal vez eso signifique que no lo ha hecho últimamente. Pero como dije, no hay evidencia que diga que lo contrario. ¿Discrepas? Muy bien, creo que deberías comentarlo con el capitán entonces. Supongo que no importa desde que fue su decisión traerlos a ambos a bordo. ¿Y qué más da de lo que sea fruto de ese bebé? De una violación o de un amor pasajero. Sea como sea, no está infectado con el virus. Para mí es lo único que importa. Muy bien. Sí, creo que tienes razón. Lo que importa es saber si es seguro o no que estén cerca bebés de él. Sí, sí, claro, escuché. Hay gente nueva, ¿pero hay niños? Sí, bueno, eso es mío. No deberías haber escrito tu nombre ahí. Ya suéltalo. Es mío. Uy, que deberíamos parar porque si no el capitán nos va a reprender. Ay, capitán, tengo mucho miedo. ¿Qué va a hacer entonces? ¿Enjaularnos? ¿Todavía más de lo que ya estamos? Vamos, él no nos va a matar. Él no mató a Melisa. Y a Leo, idiota. Los envió a una misión. Aunque al fin de cuentas creo que es lo mismo, ¿no? Lo siento. Sí, ok, creo que ya no debería de ser tan agresivo. Disculpen. Invierno de 2010. Wow, wow, wow. Te tengo. Tranquila, te tengo. Resbaloso, ¿eh? Sí, vi que se te cayó el martillo por la borda. Pero no pasa nada. Por cierto, ¿qué haces aquí afuera tú sola? ¿Te preguntas por qué el capitán no lleva la nave al sur? Bueno, es muy simple, de hecho. Porque ahí están todos los cruzados. Escucha, el capitán sabe bien lo que hace. Nos dirigimos al sur cuando pase la primavera. ¿Qué acaso no lo sabías? El capitán decidió buscar un sitio seguro en tierra. Para poder estar. Sí, es verdad. Pensé que ya lo sabías. Las únicas personas que de hecho lo saben hasta el momento somos tu padre y yo, y bueno, tú ahora. El capitán nos encargó una misión. La última antes de poder ir a casa. ¿De verdad que tu padre no te ha dicho nada? ¿De verdad? Comprendo. Tu padre ya no habla mucho contigo, ¿eh? Cu, 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 cu. Eh, cu. Garden Gate. 70 millas al oeste de Florida. Claro que pueden comer un mango ahora. ¿Escribiste todas las letras en la arena? ¿Todas y muy grandes? Bien, tu ortografía está mejorando, pequeño. Toma un mango para cada uno, entonces. ¿Qué, qué dicen las letras, pequeño? Bueno, son palabras en inglés. Dice, fuera de aquí, pájaros. Port Jefferson, la fortificación de combate naval más grande de Occidente. Sigue protegiéndonos, señor. La única plegaria que puede ser algo esperanzadora en un mundo que ya se acabó. Católicos, ortodoxos, cristianos, judíos, budistas. Creo que todo ello se queda muy delgado en cuanto a las diferencias cuando hablamos de sobrevivir. No importa en quién creas. Solamente esperas que esa fuerza más grande que tú tenga piedad de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!